Queridos amigos, hoy les voy a hacer este guisado que se llama potaje de frijol bayo y lo vamos a hacer con pechuga de pollo. Vamos a necesitar una pechuga grande de pollo, le quitan el pellejo, la limpian y la cortan en presas chicas. Dos rebanadas de jamón, aquí usamos jamón crudo, pero he visto que en otros estados de la república no lo venden. Entonces son dos rebanadas de jamón, del grueso como de un centímetro cada rebanada, como del grueso de un dedo más o menos. Dos rebanadas, un cuarto de tocino en trozo, este es tocino de pierna. Vamos a usar dos chorizos, este es cantimpalo, así se llama que es para la lenteja, también utilizan el, creo que el chorizo español, pero yo utilizo este. Dos papas, dos plátanos de comida o plátano macho, una cebolla, bueno tres cuartos de cebolla blanca asada, así en rajas, un chile dulce y medio asado, cuatro tomates asados. Pueden utilizar pimiento verde, porque sé que en muchos lugares no hay chile dulce. Y vamos a usar frijol bayo. El frijol bayo lo ponemos a cocer. En este caso yo lo puse con seis litros de agua, ahorita ya está casi suave. Y ahorita ya le voy a poner la cebolla así en rajas, que es media cebolla y unas ramitas de epazote. Esa es la cebolla que le voy a poner a los frijoles, junto con unas cuatro ramitas de epazote. Miren, vamos a usar, aquí voy a usar seis zanahorias porque no están muy grandes. Entonces, las pelé y las voy a cortar de esta manera y ya que reventó el frijol y le echamos el cilantro, perdón, el epazote y la cebolla, se lo voy a poner. Aquí ya le puse la cebolla y el epazote al frijol. Ahorita le voy a agregar sal, pero poquita, y las zanahorias ya cortadas. Algo muy importante, muchas personas el jamón y el tocino lo fríen. Pues como yo digo que ya tiene la grasita, puse la sartén sin nada de aceite ni grasas y cuando ya estaba caliente puse el jamón así cortado en cubitos, igual que el tocino, y lo hacé. Y después de que lo hacé, pues ya lo dejé aquí listo para agregárselo al frijol, igual que el chorizo. Ya lo hacé, ya está listo. Bueno, hoy sí que mi ayudante está ocupado, por eso les estoy filmando así. Y la papa la pelan y la cortan igual en cubitos y la vamos, esa sí la vamos a sofreír con un poquito de aceite. Igual que el plátano de comida, lo vamos a pelar y lo vamos a cortar así en unas rodajitas gruesas y la vamos, y se la vamos a poner a nuestro frijol. Mire, ya que pasaron 3 minutos, le agregué el jamón, el tocino, que ya se habían previamente cortado en cubitos como les enseñé, asado, y le puse el tomate, la cebolla y el chile dulce que también ya estaba asado. Y le voy a poner ahorita una cabeza de ajo asada. En esta cabeza de ajo, ya la sé y se la voy a agregar. Mientras vean, en la grasita que quedó donde hace el jamón, el tocino y el chorizo, estoy sofriendo la papa cortada en cubitos, que quede así un poquito doradita. Ya que pasaron 5 minutos de haberle puesto la zanahoria, vamos a agregar el pollo. No se lo agregamos primero porque el pollo se coce rápido. Entonces, ahorita sí ya lo vamos a agregar. Y vean, ya las papas están ya doraditas, listas, pero no se las voy a echar, se las voy a echar de último. Ahí está, miren, ya le falta, ya está cocido casi el pollo, ya le falta muy poco. Y aquí ya tenemos el plátano, que con un poquito de aceite lo estoy sofriendo de vuelta y vuelta para que quede así doradito. Y ya va a estar listo para nuestro potaje. Ya le puse la papa y ahorita le voy a echar el chorizo así entero. Y después le pongo ya el plátano que ya está listo. Ahí está, ya le puse la papa, ya tiene ahorita el plátano. Y ya tiene los chorizos. Lo mezclan con cuidado y lo dejamos hervir unos 3 minutitos más. Le vamos a agregar 4 huevos. Lo vamos a partir y se lo echamos para que se cozan en ese caldo caliente. Vean, vamos a echarle el huevo así. Ya le eché 3. Le echo uno más para que sean 4, aquí en el caldito. Y vamos a dejar que se cozan. Ya en 5 minutos ya debe estar nuestra comida. Le voy a poner un poquitito de cilantro porque a mí me encanta el cilantro y como es frijolito le da un sabor muy rico. Ponemos una ramita. Prueban que esté bien de sal. Y en 5 minutos nada más que esté cocido el huevo ya está lista nuestra comida. Le ponemos 2 pimientas gordas. Ya se las ponen un poquito antes, eh. Le ponen 4 hojas de laurel. Tan chiquita le puse 6. 2 clavos de comida. Ya se le va a dar ese sabor rico al caldo. Pues ya amigos vean, parece que nada más que el huevo ya se está cociendo aquí. Ya está listo y ya lo vamos a servir. Bueno amigos vean, ya tenemos aquí nuestro potaque de frijol bayo o frijol colorado. De la marca que ustedes se acostumbren a usar. Ya tiene aquí, ya está cocido con su huevo cocido. Vean, tiene el plátano, el jamón, el tocino, la papa, la zanahoria. Lo vamos a acompañar con un chile habanero que hace con un dientecito de ajo. Y le puse limón. Con una cebollita y cilantro. A nosotros nos encanta la salsa. Tal vez uno diga, no, eso no lleva, cómo se les ocurre. Pero cada quien es como les guste. Y una cebollita morada. Entonces amigos, espero que les haya gustado. Que de verdad lo hagan. Es un platillo muy, muy rico. También lo pueden poner puerco. Nosotros porque comemos poco puerco. Pero lo hice, por eso lo hice de pollo. Pero sí lo pueden ustedes hacer con el puerco, con el codillito, con costillita, con lo que ustedes quieran. Espero que les haya gustado. Y recuerden amigos, en vida hay que dar. Ya falta muy poco para que aquí en México celebremos y recordemos a nuestros difuntos. Y aquí saben que es una fiesta. Que aquí nosotros, pues bromeamos, se hacen calaveritas. Pero no vamos a darles lo que no les dimos en vida. Y es imposible, ¿verdad? Pero ver la foto de nuestros familiares en el altar es triste. Pero al mismo tiempo, pues nos da gusto. Porque según nuestra tradición, ellos, pues, sienten ese aroma. Y es una época en que andan por acá. Entonces, en vida amigos, en vida, un abrazo, un beso, una llamada por teléfono, un mensaje. No esperemos a que ya no esté la persona para llorar. Y, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no le di eso? ¿Por qué no fui mejor? ¿Por qué no le llamaba por teléfono a mi mamá? Dejaba que pasara mucho tiempo. No. Vamos a hacerlo ahorita. Si tienen a sus papás, de verdad, apapachenlos, consiéntanos. Así como ellos lo hicieron un día con ustedes. Entonces, nuestros padres nos dan, nos aman, nos educan. Y ahora, cuando ya están ancianitos, hay que corresponder todo lo que ellos hicieron por nosotros. Entonces, de verdad, les envío un gran abrazo, un beso. Gracias por cada uno de sus comentarios. Gracias a todos los que se han inscrito. Bienvenidos al canal. También les invito a mi grupo del Face, que se llama Rotsilu, mis recetas. Ahí mándenme la invitación para que yo los acepte. Muchísimas gracias. Les envío bendiciones. Que Dios me los cuide, me los proteja. Y recuerden, siempre una buena actitud.